Todos quieren promover la colaboración entre los diferentes, especialmente entre funcionarios y ciudadanos. Pero, ¿de verdad alguna vez se imaginaron sentados en una misma mesa trabajando a ciudadanos y a funcionarios? Cuesta, ¿no? Porque hay muchos prejuicios, muchos imaginarios, muchas visiones negativas de unos para con otros, que no necesariamente son ciertas, pero que circulan, ¿no? Y bueno, en este proyecto lo que queríamos probar es que no siempre los funcionarios son esos sujetos que están desmotivados, ritualistas, cansados, que no tienen ideas. Y tampoco los ciudadanos son aquellas personas que están pidiendo cosas como si escribieran la carta a los reyes magos, ¿no? O quejándose de lo que no funciona. Y que se los puede reunir. Entonces, Madrid te escucha fue eso, un espacio de encuentro, de diálogo y de experimentación de unos con otros, en torno a temas que preocupan o a cosas que queremos cambiar y transformar. Y en ese espacio de encuentro lo que sucede es que además de dialogar, aterrizamos a ideas. Yo les voy a contar solamente dos proyectos de estos. Uno presentado por un funcionario y otro por un ciudadano. Empecemos por el de Ciudadano, el manual del activista ciclista. Esto nace de la frustración de un participante, de un colectivo ciclista que dice, a ver, más del 90% de los proyectos que presentamos y sobre los que trabajamos no llega a nada. ¿Sí? Queda en un cajón cuando los presentamos a los funcionarios. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué trucos podemos aprender? ¿Qué atajos podemos tener? Porque evidentemente no siempre conocemos. ¿Qué tal si presenta un proyecto en donde hagamos un manual para que cualquiera que presente una idea al ayuntamiento no se tope con este muro? ¿Sí? No choque. Y para eso, en una misma mesa, se juntó con funcionarios y los funcionarios le planteaban, bueno, es que nosotros muchas veces no conocemos sus propias inquietudes, no sabemos lo que nos quieren pedir más allá de lo que nos piden. Y lo que se generó fue una charla, una conversación y se abrió un canal de diálogo entre esos dos actores para dialogar antes de presentar la convocatoria o antes de presentar un proyecto o una iniciativa. El segundo de los proyectos es Sin Verde la Vida Florece. Esta idea es de un funcionario que un día iba caminando por Madrid y se le ocurrió pensar, ¿y qué tal si cambiamos la cultura de movilidad en la ciudad? ¿O cómo podríamos hacerlo? ¿Y si el semáforo estuviera siempre en verde para el ciudadano y el peatón y siempre en ámbar para el que conduce? ¿Por qué no? De esta manera no solo sería más fluida la circulación, porque normalmente los ciudadanos no respetan en algunas calles el semáforo en rojo, pero además a veces no tiene sentido porque hay mucha movilidad, son muchos más los peatones que los conductores. Entonces, lo que hicieron durante esas semanas de trabajo es decir, bueno, esto podría hacerse, pero ¿en qué calles podría hacerse? ¿En qué intersecciones? Con esto estamos tratando de cambiar y modificar la cultura de circulación. Básicamente eso es lo que se propone Madrid Escucha. Generar ese espacio neutral fuera de las prisas, fuera de los agobios del día a día, tanto del funcionario como del ciudadano, para poder aterrizar ideas y testear esas ideas bajo la lógica experimental. Y ver si se pueden o no se pueden y cómo se pueden resolver esos problemas que a los dos les preocupan. Por eso, lo que me interesa destacar, para cerrar, Madrid Escucha, son, por un lado, los resultados. Se introduce una lógica experimental de trabajo dentro de las lógicas tradicionales que tienen ambos actores. Y eso está muy bien porque los dos empiezan a dialogar y producen un prototipo, un resultado, una solución al problema que es más eficaz, normalmente. Puede ser que el prototipo, esa solución sea tangible o no tangible. Pero hay otra cosa que me interesa también, que son los impactos, eso que queda de la relación, eso que va más allá de lo producto, de la solución en sí misma. Y esos impactos es lo que sucede sin que nos demos cuenta, lo imperceptible de estos procesos. Ustedes me dirán, ¿qué es? Bueno, para empezar, esas dos personas que se encontraron y que eran diferentes, empiezan a encontrar un lenguaje común, construyen un lenguaje común y generan complicidades entre ellas. ¿No les parece poco esto? A mí me parece un montón. ¿Por qué? Porque esas personas tenían prejuicios y eso les permite, de alguna manera, cuestionar o deconstruir ese prejuicio, ese significado que tenían del otro. Y esto va asentando, de alguna manera, las bases para el desarrollo de la confianza, ese requisito de toda colaboración exitosa. Y entonces, la colaboración deja de ser un deseo que todos queremos hacer y pasa a ser un hecho. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Fantástico.